Cuando alguien se pegaba en el dedo pequeño del pie. Las pibas. Ouch. Qué dolor weón. Los pibes. Los pibes. Las pibas. Ay boluda debemos reciclar. Los pibes. Los pibes. Que yo recuerde. Pues no sé. Creo que no. Ay, mire, mire, es de la manzanita, es que yo quería. Sí, ya sabe eso. Porque es que esta hijueputa, ya me tenía la falta esta hijueputa. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, tampoco. Si ya no tengo huevo, pues antes, la pobre. Ay, huevuma. Disculpa, ¿me podrías decir si está muy hondo? No sé nadar. Solo me llega al cuello. Gracias. ¿Cuántos días tiene el año? Ah, 132 años. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Pues ya venía pintada, ¿no? Ah, muy bien.